Muy buenas noches, se filtraron los datos personales de periodistas que realizan la cobertura de la conferencia batutina del presidente López Obrador, quien culpó a sus adversarios e informó que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, comenzó una investigación e invitó a los afectados a interponer una denuncia para debatir este tema. Y también, también queremos hablar de las conferencias matutinas de Xochitl Galvez. Dos temas tenemos el día de hoy. Saluda a los colaboradores de la mesa de los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches. Violeta Vázquez, ¿cómo estás, Violeta? Y vía remota, si no me equivoco, estará por ahí el señor Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Aquí estoy, Leo. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Bueno, pues déjame empezar contigo, Violeta. Se ha armado un escandalazo por la filtración de datos privados. ¿Merece un escándalo de este tipo, este tipo de filtraciones de datos privados? Merece una aclaración muy rotunda. Y creo que no es un tema menor, yo no lo minimizaría. Pero creo que el gobierno de México ha dado una respuesta acorde con la gravedad del asunto. Anoche hubo una conferencia de prensa en la que estuvo la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con el mismo Jesús Ramírez Cuevas, también con el encargado de la Estrategia Digital del Gobierno de México. Y aclararon primero que nada que no se trató de una filtración, porque también depende cómo la nombremos, pues es más o menos grave el asunto. No se trató de una filtración porque no fue una salida de datos de adentro hacia afuera, sino que fue un acceso externo, obviamente... Un hackeo. Digamos un hackeo, pero además no fue un hackeo en el sentido de que vulneraran el sistema, sino que alguien entró con un usuario y contraseña legítimos de una persona que había trabajado y que ya no trabaja en el gobierno, en la acreditación de los periodistas. Entonces, de los 300 y tantos periodistas, 309 o 306 periodistas acreditados, se filtraron los datos de 280 y tantos, tengo la cifra por ahí. Y, bueno, dije, se filtraron con estas reservas, ¿no? Se sacaron esos datos desde afuera. O sea, se filtraron en el sentido de que se hicieron públicos. Exacto, se hicieron públicos. Se accedió, al parecer, desde una IP en España, ¿no? Por eso tienen ellos buenas razones para pensar que fue algo que se hizo desde afuera. Y están haciendo las investigaciones, están metiendo las denuncias. El propio gobierno de México lo está denunciando ante la FGR para que se investigue qué fue lo que pasó. Porque sí alguien accedió con un usuario y contraseña válidos. Ahora, todos los periodistas están instados a solicitar el mecanismo de protección, dado que sus datos están vulnerados. Y creo que lo están haciendo, ¿no? O sea, es lo conducente. Me parece que el gobierno está dando una respuesta adecuada. Ayer el ánimo en la conferencia era un poco, pues sí, obviamente de preocupación, ¿no? Están preocupados los periodistas por lo que puede pasar con sus datos personales. Es que están sus direcciones, teléfonos. Sí, se filtraron muchas... Datos personales. ...credenciales del INE, ¿no? Pasaportes. Pasaportes. Pasaportes, CURP. Sí, alguna que otra, CURP, algo así había, ¿no? 67 pasaportes, 12 Bs, 186 credenciales del INE. Eso es más o menos lo que se filtró. Entonces, tienen razón, pero creo que el gobierno está actuando acorde. Ahora, no creo que sea... Hay una cosa especulativa, tal vez, pero al final le preguntan a Jesús Ramírez... Bueno, primero le preguntan a Luis Alcalde si esta persona está siendo investigada, el dueño del usuario de la contraseña. Y ella no dice sí, ni no. Dice, todos estamos siendo investigados. Todos están siendo investigados. Sí. Y después alguien le pregunta al final a Jesús Ramírez si esta persona está viva. Y Jesús Ramírez dice, esa es una muy buena pregunta. ¡Ah, caray! Entonces, hay que considerar la posibilidad de que la persona que tenía el usuario y contraseña no haya sido la misma que accedió desde España, sino que probablemente se haya pasado esa información a alguien más. O sea, digo, nada más es considerar la posibilidad. Que murió, a lo mejor murió y... Probablemente, probablemente no es una persona que esté viva en este momento. No sé. O sea, es... Digo, es una posibilidad por lo que contestaron ayer, ¿no? Ahora, claramente es un golpe al gobierno, ¿no? O sea, en el sentido de que no pudo proteger los datos. Digo, ya vas a cualquier cita médica y de eso, de todos lados te dicen que tus usos de privados... Datos personales están protegidos. Yo creo que eso en México es una utopía, pero, en fin, ¿tú de qué tamaño es este escándalo? A mí me parece que cualquier filtración de datos personales... O sea, sí es una cosa que todos nos hemos acostumbrado como a decir, igual y pasa, ¿no? Igual y pasa cuando te dicen, acepto todos los... Sí, acepto todos los términos y condiciones, ¿no? Es un riesgo con el que vivimos hoy en día. Me parece que generalmente una filtración de datos personales, especialmente a cargo del gobierno que legalmente tiene un montón de obligaciones de protección de tus datos personales, es una cosa grave. Es grave. Claro. Y que le pase a periodistas que viven en un contexto de muchísimo más riesgo del que en el que vive con una persona, digamos, de a pie, un ciudadano a pie, me parece mucho más grave. Y la otra cosa es, independientemente de la respuesta, a mí me llama mucho la atención que el sello de la casa es el desaseo. O sea, que no hayan desactivado una cuenta de correo electrónico y un password de una persona que ya no trabajaba ahí, me parece un error tan evitable... Es el chafismo. Hijo, sí. O sea, es un error... En el tenis es mucho el error no forzado, ¿no? O sea, me parece que es un error no forzado con consecuencias que pueden ser presumiblemente graves. O sea, yo sé que los datos que más resaltan son los de los periodistas más renombrados, que al final podemos pensar que son los más protegidos. Pero también estás hablando de periodistas que viven en contextos donde hay... No solo es un tema de gobierno, es un tema de... Viven en contextos de violencia, donde hacen seguimiento de narcotráfico, donde hacen seguimiento... A mí me parece que sí está bien que hayan dado la conferencia, me parece bien que hayan dado una explicación. Pero creo que también nos hemos acostumbrado mucho a que de ahí no se siga una sanción más allá a la cadena de mando. O sea, siempre es... Ay, es que vamos a ver quién es el que no desactivó el password. No, o sea, tiene... Hay... Adentro de la función pública hay cadenas de mando en las que dicen... Y arriba tiene que haber un responsable, y arriba tendría que haber un responsable. Y este tipo de errores deberían de no cometerse, porque los deberían de haber podido revisar cinco o seis personas. Y nada más un tema de datos curiosos. Me da... Me parece muy paradójico que el presidente diga que es el INAI el que termine de ver este tipo de cosas. Cuando todos los días el presidente nos dice que el INAI no sirve para nada. Entonces, o sí sirve o no sirve. ¿Tú, Carlos, ya viste dónde vive el Lord Molecula? No, todavía no, Leo. Le quiero mandar unas flores, pero no me he animado todavía. Este... Mira, yo celebro que Violeta diga que es un tema que no hay que minimizar, y estoy completamente de acuerdo con ella. Porque son datos sensibles. Pero también pienso que más allá de la respuesta del gobierno, hay que poner esto que pasó en contexto. Porque, como dice Paula, es algo realmente muy grave. O sea, hay que poner esta irresponsabilidad en el manejo de la información, en la protección de la información que tiene el gobierno, en el contexto, por un lado, de la violencia contra periodistas, y del otro, del crecimiento de los delitos cibernéticos en México. Te voy a dar tres datos sobre la violencia contra periodistas. En el primer semestre de 2023, según el artículo 19, se registraron 272 agresiones contra periodistas. De esas, fueron responsables las autoridades en el 50%, Leo. Y la distribución geográfica de esas agresiones muestra una sorpresa, porque hasta ahora siempre pensábamos que las agresiones ocurrían, sobre todo, digamos, en lugares más pequeños, más alejados, ¿no? Y casi una cuarta parte de esas agresiones ocurrió en la Ciudad de México. Cabe recordar, además, que hubo una periodista que acudió a la mañanera para pedir explícitamente ayuda, protección. ¿No? Temo por mi vida, dijo enfrente del presidente Lourdes Maldonado, se llamaba. Y cuestión de un año después, fue asesinada en su casa, en Tijuana. Entonces, por supuesto que la filtración de estos datos de periodistas en poder del gobierno, alerta a la comunidad, al gremio, ¿no? Y por supuesto que uno se hace la pregunta, ¿qué hacen con esta información? Si no la van a cuidar, pues entonces no la pidan. Y el otro contexto de datos es el de la ciberseguridad. México es uno de los 10 países en el mundo en el que se prometen más crímenes cibernéticos. El robo de identidad es un delito que apenas el año pasado creció 52% y cerca del 90% de las dependencias del gobierno carecen de elementos para protegerse de un ataque cibernético. Ahorita terminando el programa voy a twittear para que le interese las fuentes de esta información. También no sobra recordar que en este sitio tenía un hackeo a la Secretaría de Comunicaciones, un hackeo a la Secretaría de Comunicaciones. Y bueno, pues el caso más grande y para mí era el famoso Guacamayalix, el hackeo de los sistemas de las puertas armadas. Entonces, bueno, es verdad, como dice Violeta, que esto ni siquiera fue un hackeo. Fue que alguien ingresó usando la cuenta de un usuario viejo, de alguien que ya no trabaja en el gobierno. Entonces es peor, porque es simplemente la negligencia de no actualizar los accesos, de no invalidarlos para quienes dejan de prestar sus servicios en la misión pública. Que si el señor se murió o no, o algún pariente, o él mismo, o lo que sea, pues tan fácil como es que esta persona ya no trabaja, se le quitan los accesos. Es algo de lo más elemental, sinceramente. Pues sí. Y si no puede hacer eso, ni eso bien, pues ya me imagino cómo está la protección contra los hackeos de verdad. Pues sí. Al parecer hubo un hackeo también en Pemex, que tuvieron que pagar ransom, o sea, tuvo que haber recompensa. Y en la Secretaría de Economía también. Sí, sí, sí. Y hubo uno en el INE, ¿se acuerdan? En 2020, 2021 hubo filtraciones desde el INE y se vendió la información asociada al padrón electoral, y yo no sé qué pasó con esa investigación. Sí, sí. Pero también eso fue gravísimo. Ahora es lo de hoy, ¿eh? Es lo de hoy esto del hackeo y eso. Lo que pasó en Las Vegas. ¿Eh? En Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿Por qué? Cuando cerraron todos los sistemas y dejaron incomunicado todo porque pidieron unos rescates millonarios a todo el grupo MGM. Ah, sí, cierto, tienes razón, sí, así es. Bueno, algo más que agregar de eso, nos vamos, vámonos con Xochitl, ¿no? Yo sí quiero agregar una cosa más. Sí. Y vinculo una cosa con la otra. Esta desconexión entre lo que dice el presidente en la mañana y lo que dicen en la conferencia de prensa en la tarde, creo que sí evidencia para qué funciona la mañanera y decir, no es el grandioso sistema de comunicación en el que el presidente, la herramienta de transparencia que dicen que es. En la mañana el presidente dice, Claudio Quis González es un hackeo, es un no sé qué, y sale a decir eso públicamente, sale a aventar una teoría de la conspiración, que en la tarde desmienten sus propios funcionarios. No se desmintió, simplemente no hablaron de eso. No, sí, claro, nada más dijeron, no fue un hackeo, fue una filtración, entraron con un usuario y una contraseña. Y el presidente en la mañana, y en la mañana el presidente dice, fueron mis adversarios y es un hackeo. Y creo que si hay una contradicción en una cosa y en otra, que me parece muy irresponsable que salgan a decir y hacer una acusación que hoy es contra este tipo de cosas, pero que todos los días puede ser contra algo diferente. En la mañanera, y después no hay uno, usted disculpe, no era. No era de cartabón del presidente, ¿no? Cuando pasa algo, cuando les pasa algo malo, pues fueron nuestros adversarios, los conservadores. Pues sí, pero aquí ya vieron un error absolutamente atribuible a ellos. Claudio Equis González, Carlos Loret, o sea... No, pero se refiere al presidente que entraron desde fuera. Y además se victimiza el presidente, pues le sale bien, la verdad. Pero no, aunque le salga bien, no está bien. No, no está bien, pero es eficaz. Es Neymar. Sí. A ver, Violeta, ¿tú querías decir algo al respecto? No, nada más que lo que está diciendo el presidente es perfectamente compatible con lo que dice en la tarde. Se están hablando de cosas diferentes. En la tarde está hablando de una investigación. El presidente está sacando sus teorías de cuáles son las posibles causas del hackeo, pero lo que está diciendo es un acceso no autorizado desde afuera, desde España. Sí, pero ¿dónde quedan los adversarios y eso? Ya son teorías del presidente, pues, pero quiero decir que no... Que se victimiza y le sale muy bien. No lo desmintieron, es lo que quiero decir. No, o sea, me quieren... Son teorías... Perdón, Leo. Sí. Son teorías que da a conocer desde una plataforma pública de poder. No es nada más que lo esté comentando ahí en una comida con sus amigos. El presidente está aprovechando el lugar que ocupa en la opinión pública, la plataforma que le da a la presidencia para dar a conocer sus teorías de la conspiración. No es menor, no es cualquier cosa. Esto es un vehículo de propaganda. Bueno, oigan, pero... A ver, ¿qué estamos descubriendo aquí? El agua tibia, Dios mío. Cinco años después de... No, pero no nos debemos de acostumbrar. Uno no se debe de acostumbrar a lo malo. O sea, yo cuando oí dije, ¿qué va a decir el presidente? Pues eso. Ah, claro, ya puedes hacer un bingo. Y seguro en el bingo te salen muchos todos los días, pero eso no está bien. Ya podría ser una grabación, ¿no? Hay una investigación en curso y cuando termine la investigación... A lo mejor aquí sí podremos saber quién fue. Mis adversarios lo están aprovechando para... No como en la filtración del INE, que nunca supimos quién fue. Hay que haberse esperado a conocer los resultados de la investigación antes de empezar a buscar responsables y victimizarse. No hay que normalizar ese tipo de comportamiento. Bueno, vámonos a Xochitl. ¿Qué tal, Xochitl? ¿La has visto? Empezó su mañanera a una hora en que le llaman Ya los perros buscan sombra, porque ya era como el mediodía. Duró 37 minutos, anunció que solamente va a ser tres veces por semana y solamente van a ser 15, porque solamente va a ser en el periodo de intercampañas. Me parece que... Yo, la verdad, sí pensaba que le iba a meter un poquito más de energía para que estuviera más o menos... Pero bueno, vamos a ver cómo salió. Me parece que... ¿Es buena estrategia o no? ¿Qué dirías? Es justo de lo que quiero hablar. Mira, depende. Yo creo que lo que hay que analizar primero es cuál es el propósito de su mañanera. Y de acuerdo con ese propósito, si lo cumple o no, veremos si es exitosa o no. Más allá de que si nos gusta o no nos gusta, porque pues cada quien tiene su opinión. El propósito de esta mañanera, me parece, desde su nombre, ¿no?, Conferencia de la Verdad, es contraponer su versión con la versión de López Obrador, no de Claudia Sheinbaum, lo cual es curioso, porque su contrincante es Claudia Sheinbaum. Pero ella va contra López Obrador. No, neta, Violeta. No, es una estrategia. López Obrador no va a estar en la boleta, pero va a estar en la boleta. Pero esa es la estrategia de Sochi, que es enfrentarse a López Obrador. A lo mejor es una estrategia exitosa. Y entonces su narrativa es instaurar que el presidente miente, y miente, y miente, y entonces ella va a decir la verdad. Pero empieza su conferencia dando un número de mentiras que ha dicho el presidente de acuerdo con una consultora que se llama SPIN, que es de Luis Estrada, un funcionario de Felipe Calderón, hay que decirlo, abierto, opositor al gobierno actual, tiene libros enteros sobre las mentiras del presidente, colabora en estos medios y programas que son muy adversos al gobierno. Es decir, abiertamente es una postura muy militante la de Luis Estrada. Y él tiene un conteo de mentiras. Déjenme decirle a la audiencia que contar mentiras no es como contar jitomates. O sea, las mentiras no son entidades contables, porque hay muchas maneras de decir la falsedad. Algunas son frontales, en ese caso pues estás mintiendo y se puede decir. Pero también nosotros, bueno, por lo menos los lingüistas distinguimos la mentira del engaño y del error. Puedes decir datos falsos sin intención, o puedes no decir algo falso, pero diciendo la verdad, llevar a tu interlocutor a inferir algo que no es verdad. Pero entonces, ¿cómo definirías una mentira? A ver, tú que eres lingüista, ¿por qué? A ver, hay cosas que sí, yo no puedo decir, este, Violeta Vázquez está muerta, porque te tengo aquí en frente viva, ¿me entiendes? O sea, es un hecho, es palpable, es público y notorio, ¿me entiendes? O sea, no puedo decir, murieron 200 gansos en, no sé, en un lugar donde no existen gansos. No, pero usamos mucho este juego, por ejemplo, de decir mentiras abiertas, ¿con qué propósito ser irónicos o ser sarcásticos? Entonces, ¿dijiste una mentira o no dijiste una mentira? Ok, ok, el contexto importa. Claro, el contexto importa y la intención del hablante importa. Y lo que importa en la mentira, me parece, lo que la distingue del engaño y del error, es que en la mentira deliberadamente tienes la intención de que tu interlocutor crea algo que tú sabes que es falso, o que tú no crees, por lo menos. Y lo puedes, o sea, la mentira es una aseveración que no corresponde con la realidad o por lo menos no corresponde con las creencias del hablante. El engaño es otra cosa. El engaño consiste en decirte algo verdadero, pero que te lleva a inferir, yo sé, yo sé, verdades parciales, ¿no? Que te llevan a inferir algo falso. Entonces, creo, por estas razones, porque la manera de emitir verdades y falsedades es muy sofisticada, son cosas que no se pueden contar. Si alguien te dice que puede contar las mentiras de alguien, te está mintiendo. Y Xochitl empezó su conferencia de la verdad mintiendo. Pero bueno, ese es uno de sus temas. Pero fíjate, o sea, yo he sido objeto de mentiras del presidente en la mañanera. O sea, ha dicho cosas que son mentiras de mí. O sea, ¿no? Y nunca ha probado sus dichos con hechos. Y creo que a muchos nos ha pasado, Violeta, ¿no? Sí, lo cual no quiere decir que puedas contabilizar exactamente cuántas mentiras dice al día y un promedio. Y es decir, eso es vender humor, ¿sí? Pero el presidente sí miente en la mañanera. ¿Estás de acuerdo? Mira, yo creo que todos mentimos. Y algunos mentimos sin querer decir estamos equivocados. No, pero y los políticos más. O sea, la mentira es parte del oficio político. Y tienes todo el derecho. Cuando la mentira es abierta, ¿no? Eso es lo mejor. Cuando la mentira es abierta, tienes derecho de replicar. Y puedes desmentir que de eso se trata. O sea, que todo este ejercicio de apertura también se trata de que si alguien dice mentiras, se desmientan. Oye, es un buen tema de debate, ¿eh? Este tema de las mentiras, engaños, falsedades, en fin, en el oficio político y en las mañaneras. Pero está interesante cómo lo enmarca Violeta en el caso de Xochitl Galvez, ¿no? Sí, es interesante. A mí, la verdad, es que el ejercicio numérico, desde siempre que lo ha llevado Luis Trada, me ha parecido un poco un despropósito. Porque me parece que, pues, más allá de cuántas mentiras se dicen, me importa qué efectos tienen esas mentiras y qué tanto se puedan desmentir esas mentiras. O sea, creo que a mí me parecería que, en este caso, yo creo que es un ejercicio. Las mañaneras son un ejercicio probadamente. Si algo nos ha probado el presidente es que es un efectivísimo ejercicio de comunicación. Para él. Del que él no tiene patente. Y entonces, pues, si alguien más lo quiere replicar, pues, están muy bienvenidos a replicarlo. Pero tienes que tener cierta personalidad. Tienes que tener muchísimo talento para hacerlo. Yo, por ejemplo, Claudia ya dijo que las va a continuar si gana. Yo no me imagino. Tienes que tener, creo que, mucho talento para hacerlo. Y muchas ganas de hacerlo. O un talento. Yo, la verdad, es que no las haría. O sea, yo no me veo diario haciendo eso nunca jamás en la vida. Es que eres floja. Ah, Paula. Eso es porque no me gusta levantarme tan temprano. Eres fifí, te levantas tarde. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que la eficacia va a depender de la ejecución y de los contenidos y de cómo posicionen los temas y de si saben, hasta escogieron no sus temas, ¿no? Sí. O sea, si de verdad terminan desbrozándose en minucias, pues, van a ser poco sustantivas. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante. Evidentemente, se van a impugnar como acto de campaña. Ay. Y no, pero es un criterio interesante. Sácas lo de la ley. Porque lo que es interesante es, estaba, o sea, la mañanera está validada como un ejercicio de comunicación. Vamos a ver cómo van a catalogar esto y cuál va a ser, pues, el encontronazo político, porque lo interesante también del tribunal es que todas las cosas también repercuten en política. Qué horror. Qué horror. Tenemos una ley estúpida y autoridades estúpidas. ¿Ya viste lo que le pasó a López Dóriga? Por cierto, saludos al teacher, que qué bueno que le rompió ahí el oficio al INE, que andan pidiendo tonterías y medias. ¿Se acuerdan que hablamos de que el INE nos estaba escuchando? No, sí nos está escuchando, ¿eh? Sí, y ahora ya nos va a preguntar por qué decimos lo que decimos. Ya me mandaron los minutos que le dedicamos a Claudia y a, ya, ya, pero, bueno, en fin, ¿no? Este, la eficacia va a depender, Carlos, de qué tanto los medios tradicionales toman, ¿no? O sea, que ese es el éxito de López Obrador, ¿no? Mira, yo decía Violeta que hay que pensar cuál es el propósito de la mañanera de Xochitl. Yo creo que su propósito es contrastar con la mañanera del presidente, darse a conocer y lo que decías tú, dar de qué hablar. El presidente no estará en la boleta, pero claro que está en la elección y es perfectamente normal que los candidatos de oposición se metan no solamente con su contrincante en la boleta, sino también con el presidente cuyo gobierno está acabado y que pertenece al mismo partido que su contrincante. Pero antes de entrar en esto de la mañana, yo sí quiero marcar un desacuerdo con algo que ha dicho Violeta. Si vamos a descalificar los datos por la fuente, Luis Estrada, porque es muy partidista o muy militante contra el presidente, pues ¿qué hacemos con las opiniones, con los datos que nos dan quienes son muy partidistas o militantes a favor del presidente? Yo creo que aquí hay una descalificación muy selectiva, sesgada, francamente tramposa. Entonces, todo lo que digan quienes partizan o militan abiertamente con el presidente, pues es susceptible de la misma descalificación. Yo creo que hay que hablarnos con el mensaje y no con el mensajero. Y perdón, yo no miento. Me puedo equivocar, pero decir mentiras como sistema de manera normalizada y deliberada, no. A mí no me metan en ese saco, por favor. Yo no normalizo ni la incompetencia en el manejo de los datos privados ni las mentiras del presidente. Ahora, hablando de Xochitl, a mí me gustó que de entrada ella no dijo nada que no fuera cierto y contestó preguntas de periodistas de verdad, no de paleros como hay tantos en las mañaneras. Le hicieron preguntas incómodas sobre las candidaturas de los partidos que la postulan, sobre cómo casi no hay lugar para personas ciudadanas que no sean militantes de los partidos de la sociedad civil, sobre la mala reputación de los dirigentes del PAN y del PRI. En fin, a mí me pareció una conferencia de prensa normal. En términos del contraste con el presidente, creo que ahí es un éxito. Ella dio respuestas claras, concisas y breves, no rollos eternos. Me parece también que fue un buen ejercicio para darse a conocer. Sabemos que ella todavía está rezagada en el sentido, porque según recuerdo, su porcentaje de reconocimiento anda rondando como el 70%. Y bueno, pues ahí tiene un potencial de crecimiento para el cual le puede servir esto. Y finalmente, bueno, pues estamos hablando de eso. Entonces, eso de generar conversación, de darle qué hablar, pues también me parece que está lográndolo. Entonces, bueno, yo para terminar diría que entiendo que para los impacientes del presidente pues pueda ser incómodo o desagradable que ella se meta con el presidente. Pero lo cierto también es que el crecimiento que tuvo Xochitl y Galvez durante el segundo semestre del año pasado tuvo que ver con que el presidente se metió muchísimo con ella. De hecho, parte del problema que tiene la candidatura de Xochitl es que hay mucha opinión negativa, porque el presidente la definió frente a sus militantes y eso pues le quitó de alguna manera como potencial de crecimiento a Xochitl. Yo creo que ella está en lo suyo creando un espacio para contrastar, para darse a conocer de qué hablar y para ejercer, muy importante, su derecho de réplica contra los ataques y las mentiras que dice el presidente. Ahora, si se arriesga Xochitl Galvez a hacer una verdadera conferencia de prensas con periodistas de verdad. Bueno. Digo, a ver, por algo López Obrador tiene a los de Pacotilla. Bueno, también. Lo vimos ayer con Jorge Ramos. Pero los que fueron de verdad, los periodistas que fueron a la conferencia de Xochitl también fueron a validar mucho de lo que dijo. Bueno, pero cuando tú abres, pues hay unos, habrá unos palerillos, pero habrá otros de verdad. Vamos a ver cómo se dice. A ver, el presidente, a ver, o por decisión propia de los periodistas que no van porque saben que el presidente... Que no le responde ni siquiera a lo que preguntan. No, no te responde, te echa rollos y además cuando ya no le gustó algo te empieza a desacreditar. O sea, es un pez jabonoso, no hay manera. O por decisión propia o porque no les conviene, pues no van los periodistas de verdad y van... Bueno, por alguna razón... O sea, es que, a ver, ¿estás de acuerdo, Violeta, que sí es patético ver a los Lord Bodeculas y compañía? A mí no me gustan muchos de los reporteros de La Mañanera y hay algunos que hacen preguntas buenas. Señor presidente de los mexicanos, usted que es una... ¡Qué horror! Quiero responderle a Carlos por unas alusiones. Yo nunca dije que no hay que creerle a Luis Estrada por su militancia. Lo que doy es información de quién es Luis Estrada, el dueño de esta consultoría. Sí, nunca lo... Y al contrario, yo creo que hay que ser muy transparente con dónde está uno parado. Es muy obvio en mi caso de qué lado estoy hablando y creo que eso es un ejercicio de honestidad. Desde luego no descalifica la postura ni los datos que dé uno u otro. Por cierto, pero él tiene y está muy claro ahí en Spin, en su página de internet, la metodología que utiliza. Sí, yo acabo de dar argumentos, la verdad, desde mi especialidad, que sí tengo como especialidad el estudio del lenguaje, porque no son contabilizables las mentiras. Entonces, no es porque Luis Estrada fue funcionario de Calderón, es porque no son contabilizables por muchas razones. A ver, y sí es cierto que todos mentimos. Y cuando digo que todos mentimos, es que, a ver, o sea... Eso decía Dr. House. Si estamos diciendo... Sí, eso decía Dr. House, claro, así es. Perdón, pero es imposible vivir en la vida normal, ya voy a salir un poquito de la política, es imposible vivir en la vida normal, cotidiana, diciendo absolutamente todo el tiempo toda la verdad. Es decir, siempre va a haber un momento, perdón, Carlos, pero alguna vez le has dicho a tus hijos que ya se vayan... La mentirilla blanca. Digamos, todos incurrimos en eso, nadie es completamente transparente, completamente honesto, porque así es la conversación humana. Pero ¿estás de acuerdo que la política es imposible? Y Leo estaba hablando específicamente de la mentira como estrategia política. Sí, todos menten, la política es deporte, la mentira. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros seamos unos mentirosos, estoy diciendo que es imposible ser completamente transparente, completamente honesto en la vida totalmente todo el tiempo. O sea, también seamos realistas. Y los psicólogos dicen hasta con uno mismo, ¿no? Sí, o sea... Se cuenta uno mentiras, pero bueno, ¿no? Justificación. Pero ya, ya, no estamos yendo al tema. Es otro tema. Es que es un muy buen tema, ¿eh? Es un muy buen tema. Pero vaya, regresemos. El contraste entre la mañana de López Obrador y la de Xochitl es que lo de López Obrador es un espectáculo, Violeta. Es un espectáculo, le siembran preguntas, o sea, es muy poco arriesgado para el presidente. Si vas a hacer una conferencia de prensa de verdad, el riesgo es muy alto. En los dos casos vamos a encontrar ejercicios, por ejemplo, van a seleccionar los temas, van a seleccionar de qué cosas no van a hablar. Eso es lo normal en un ejercicio de comunicación. ¿Qué es lo que quieren poner en la agenda? Van a dar verdades parciales, van a dar datos parciales, como ayer dio Xochitl, los datos de números absolutos de homicidios, pero no de tendencias, porque entonces se le cae un poco el argumento. Entonces, esos ejercicios los van a hacer ambos. Vamos a ver que Xochitl va a tratar de copiar muchas de las estrategias de López Obrador porque son estrategias exitosas de comunicación política. Y vamos a ver qué tal le funcionan. Apenas empezó la primera, yo dije, ella lo que quiere instaurar es esta narrativa de que el presidente miente y ella dice la verdad. Con respecto a ese objetivo, vamos a ver si le funciona. Vamos a ver si le funciona, pero muy arriesgado, ¿no? O sea, si ya lo piensas. Si es una conferencia de prensa de verdad. Exacto. Por eso los presidentes dan pocas en el mundo entero. Sí, por tiempo ser. Porque las que son de verdad, ay, güey, o sea, sí, cuidado. No, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la conferencia de prensa tiene sus dos partes. El pedazo en el que tú decides cuáles son las cosas que vas a decir y que vas a poner y los datos que vas a exhibir, etcétera, etcétera. Y ahí efectivamente hay mucho matiz en cómo se presentan los datos y qué cosas se hacen. Creo que sí hay una línea impasable en el este dato es falso, ¿no? O sea, esto es una mentira. Lo que pasó ahora con el huachicol. Hemos reducido no sé qué. Y los propios datos de Pemex dicen, no, no se ha reducido nada, ¿no? Eso sí es verdaderamente una mentira. Hay mucha interpretación de datos y en ese margen vamos a jugar. La parte que es interesante, yo creo, cuando estás hablando en una conferencia de prensa, efectivamente, de verdad, es uno, que no filtres a los asistentes y dos, que no filtres las preguntas y las contestes. Esa es la parte donde creo que va a ser muy interesante, incluso hasta para los propios morenistas, irse a parar a la conferencia de prensa de Xochitl, hacerle preguntas incómodas y ver cómo va. Entonces, creo que sería una cosa que no se puede ver tanto en las conferencias del presidente, ¿no? Porque el presidente, generalmente, lo que tú acabas de decir, Leo, generalmente no les contesta. Y ahí ves, vamos a ver, porque le pueden tender trampas a Xochitl, ¿no? Claro. Digo, es muy arriesgado, sí está muy arriesgado, pero pues el que no corre riesgos en la política no avanza, ¿no? Este, un último comentario, Carlos. Yo creo que hay una diferencia entre el discurso privado de las personas de los ciudadanos y el discurso público de los dirigentes. Aceptar la mentira en política a mí me parece un despropósito. Entiendo que los políticos mienten, que es consustancial a su oficio. Pero decir todos mentimos y equiparar las mentiras que las personas decimos en nuestra vida privada cotidiana con las de los políticos, a mí eso me parece inaceptable. Y a mí, para mí, el análisis político se trata de detectar y desmentir las mentiras de los poderosos, no de normalizarlas. Yo ya había comentado en un programa anterior el tema de que, pues me llamaba mucho la atención la tolerancia que tienen sus simpatizantes con el presidente. Su falta de exigencia, por ejemplo, de que deje de mentir. Me gusta que Xochitl haya hecho una conferencia para pedirle al presidente que deje de envenenar la conversación pública con sus mentiras. Y creo además que no solo desde el presidente, también esos adeptos de pronto dicen muchas mentiras. En el programa pasado, Violeta, tú dijiste que el huachicolero era uno de los grandes éxitos del sexenio. Y ayer se hicieron públicos datos oficiales, cuya fuente es el propio PN, de que el número de perforaciones de ductos y de tomas clandestinas del sexenio ha crecido. Entonces, pues qué bueno. Datos que yo no tenía en ese momento, Carlos. No me puedes acusar de haber mentido, precisamente porque mi intención no era hacer creer algo que no creo, sino que dije algo que creía, porque no era la información que había en ese momento. Bueno, también aquí se dijo que los bonos del aeropuerto se iban a pagar. Es una mentira. Bueno. Es una mentira. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien señalar que la mañanera es una máquina de falsedades y de propaganda, que en muchos casos los simpatizantes del presidente magnifican. Y qué bueno que la candidata de oposición lo denuncie con la claridad y la firmeza que lo hizo. Les propongo algo, ya nos tenemos que ir, pero ¿por qué no la semana que entra nos echamos un buen debate sobre el papel de la mentira en la política? Sí, pero no acepto que Carlos me llame mentirosa. Perdón. Es que es horrible. No, 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 de la mesa. Perdóname, Carlos. Disculpa. Dije que dijiste una mentira. ¿Y por qué no me desmentiste el martes pasado, como yo desmentí a Pau? Porque yo no tenía la información, por eso yo no diría lo único que compra caso. Exactamente. Yo no podría sostener ninguna de las dos. ¿Cómo lo sostuviste tú si no tenías esa información? Porque tenía la otra información. Carlos, por favor. No hay otra información, no hay otros datos. Los datos de... ¿Y por qué no nos diste en ese momento? Bueno. Porque yo no lo tenía. No, esto no es muy colegio. Pero fíjate que es que ese es un problema en un programa de debates que el tema de cuando se les dice que eres una mentirosa, faltas a la verdad. Por cierto, en la Cámara de los Comunes en Inglaterra está prohibido decirle a un adversario que eres un mentiroso. Mi abuela solo decía que estás faltando a la verdad. Faltas a la verdad. No podías decir mentiroso. O estás equivocado o tengo esta otra información. La semana pasada lo hicimos con Paula. Tengo esta otra información, Paula. Tengo otros datos. Y uno dice, ok. Jamás le voy a decir mentirosa, Paula, porque te dio una información. Pero a Carlos sí, dile, dile, mentirosa. No, no me digas mentirosa. Pero no, por favor, no pongan en mi boca, pues, no, que yo no dije que dijiste una mentira que es diferente a decir... Bueno, bueno, ya. Ahorita restañamos la relación y debatimos la semana que entra, ¿les parece? El papel de la mentira en la política. Que vienen las reformas. Muy bien. Ah, vienen las reformas del presidente, tienes razón. Otras mentiras, por cierto, pero bueno. Vamos a hacer un detector de mentiras de las reformas. Gracias, Violeta. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Marisol Méndez y María Luisa Aguilar para hablar de lo que le está pidiendo la ONU a México en el tema de derechos humanos. Regresamos. ¡Gracias! Gracias, Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.